Anoche a esta hora cuando informábamos sobre Cristóbal López decíamos que estaba prófugo porque lo estaban buscando, porque había sido procesado con prisión preventiva. Ahora está preso y ha quedado detenido en el hospital del penal de Ezeiza. Concretamente, el juez Ercolini esta tarde rechazó su eximisión de prisión. Su socio, Fabián de Sousa, también está preso, pero fue llevado al penal de Marcos Paz. Hoy, en los primeros minutos del día, en la madrugada, Cristóbal López se entregó después de la orden de captura que había librado el juez Ercolini después de que fuera procesado junto con su socio. Los dos están acusados de haberse apropiado 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia a los combustibles para financiar su conglomerado económico con ayuda del exdirector de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también fue procesado, pero sin prisión preventiva. Cristóbal López va a ser sometido durante las próximas 48 horas a una evaluación médica y también criminológica de rutina en el hospital de Ezeiza y luego quedará detenido allí en la cárcel de Ezeiza, mientras que reiteramos que de Sousa también está detenido, pero en el penal de Marcos Paz.